El viernes hemos alargado un programa, es un proyecto muy ambicioso porque la idea es llegar con el municipio a los barrios, siempre y lógicamente acompañado por las juntas vecinales, que son los que nos abren las puertas a los barrios para poder ingresar. La idea es que el municipio quiere estar cerca de la gente, escucharlos, llevarles un poco las propuestas, los trabajos que se vayan realizando. Y en esta primera etapa hemos comprometido con la gente de cultura, zoonosis, deporte, juventud, seguridad, tránsito. Llevar las distintas actividades que uno realiza en la vida diaria, cotidiana, al barrio. Así que se armó una globa ahí en el sector del playón, del barrio El Magín, donde vamos a compartir una tarde, donde la gente va a poder acercarse, acuerdar dudas, hacer consultas, a ver un poco de qué se trata esta novedad, de estar también con la municipalidad de alguna manera en el barrio. Así que la convocatoria está abierta a todos los vecinos a partir de las 4 de la tarde. Este viernes 11, donde vamos a estar ahí compartiendo con ellos estos momentos. ¿Qué tipo de dudas y consultas puede acercar la gente? De toda índole. La idea es un poco, por eso justamente van los actores reales de las distintas áreas a compartir. Por ejemplo, en el caso de zoonosis, vamos a seguir con el plan de esterilización de caninos, entregando collares a aquellos perros que estén sueltos, sacar returnos para castraciones, enseñarles sobre lo que es el tema del cuidado responsable. También va a estar el área de un municipio saludable. Así que bueno, deporte también con sus actividades, comentar un poco cómo están funcionando los gimnasios, las actividades que van a hacer para verano, cultura creo que va a dar una novedad, y con la murga un poco también mostrando las actividades que realizan día a día, deporte lo mismo, o sea, de todos de alguna manera mostrando un poco las actividades y hacer algo que sea recreativo, pero a su vez informativo. La idea es, en principio, es una vez por mes en cada barrio, estamos hablando de un cronograma en el cual vamos a ir informando, así como se va dando las circunstancias. Por ahora vamos a arrancar con Ballín, seguramente después vamos a ir con Barrio Norte, en el cual vamos a tener primero una reunión previa con la Junta Vecinal para agarrar bien el día, un poco las actividades. La idea es que esto es un trabajo muy coordinado también con ellos, lo hacemos participar, donde empezamos a volver a tomar un poco este del principio, de que el barrio, a través de sus organizaciones, los barrios organizados, tienen posibilidades de hacer cosas, y nosotros, lógicamente, les damos las herramientas para que ellos también puedan cumplir sus expectativas. ¿Cómo se entera la gente cuando le toca a su barrio? Bueno, un poco a través de los medios, a través de la gráfica, vamos a alargar unos panfletos, unos afiches a la calle, donde se van a informar las actividades, y se van a pegar en los comercios, e instituciones, lógicamente, donde va más gente. ¿Cuál va a ser la frecuencia? En principio, es una vez por mes, un día determinado, tenemos que buscar los días que sean más convocantes. En este principio, vamos a arrancar con el día viernes, a partir de las 4 de la tarde, en el playón del Mallín.